EL DECADO DE LA FACULTAD Disculpame, flaco. Decime. Molina, el vicedecano de la facultad, ¿dónde lo encuentro? En Estudio TV, al final del pasillo. Bárbaro, gracias. Buen día, estoy buscando a Héctor Molina Marcelo Colma, detective privado por correspondencia ¿Detective privado? Sí, sí, sí Mucho gusto, pasa, pasa, sentátenlo Estoy haciendo una investigación sobre una película El hombre bestia El hombre bestia Sí, estimo que la conoce Esta película de Camilo Zacarías Soprán Encontré en internet que usted ha publicado algunos textos sobre el tema Soprán, qué maestro Otra de sus tantas locuras Un delirio lo que el tipo hacía Genial Sí, sí, claro, tengo que hacer un trabajo sobre esa película El hombre bestia ¿Y existe copia de esa película? En filmico, seguramente O sea, en algún momento hubo Pero estoy convencido que todavía tiene que haber Y no podemos dar con ella todavía Me pasaron un nombre De una persona que dicen que puede ser que tenga la copia original Sí, sí, sí Lo mismo que siempre creímos nosotros Pero no Bueno, si es la única copia Estoy perdido Este hombre no lo harga prenda No Pero... Justamente en esa época con todo el grupo de la investigación Al menos logramos algo que no es poco Acá está Esto ¿Sabés qué es esto? Un VHS Un VHS ¿Y ahí está toda la película? Si no está toda Estará en gran parte Dura 56 minutos A lo sumo serán Los fragmentos que se pudieron rescatar ¿Y me puedo llevar una copia de eso? ¿Qué sumate? Dale En el año 2003 En el festival Buenos Aires Rojo Sangre Festival de cine bizarro De cine gore Fue la última vez que se proyectó el hombre bestia ¿Y de eso? ¿Usted me puede dar una copia? ¿La vas a cuidar? Por supuesto Porque devolverla va a ser difícil Cuídala Muchísimas gracias No solo por el material Que es de suma importancia Sino también por toda la información Molina Molina Muy agradecido No, a vos Que te vaya muy bien Suerte en la investigación Suerte Gracias Molina ¿Y detective Colman? Misión cumplida Alfredo Acá está la película Es un VHS Imposible conseguir los filmes Impecable trabajo detective No esperaba menos de usted La verdad que este es un material invaluable La verdad que una vida increíble la de este Camilo Aprendí mucho la investigación Lástima que la mayoría de los rosarinos sepamos poco de él Sí, es cierto Pero tranquilo Creo que con esto le vamos a dar el lugar que se merece Bueno Bueno Ahí está la película Yo me voy Encontramos El hombre bestia Que es poco Pero Te doy mi palabra Como que me llamo Marcelo Colman Que voy a seguir investigando Hasta dar con las latas originales de esta película Te doy mi palabra de astronauta Nos vemos Alfredo Nos vemos Colman ¿Me haces un cortadito? Sí, sí, de carga Te doy mi palabra de astronauta ¡Es muy calentario! ¡Es un cortadito! ¡Eres un cortadito! ¡Eres un cortadito! ¡Eres un cortadito! Gracias por ver el video.